Nos viste crecer, soñar y llorar entre tus paredes Tanto ha de quedar, cuantas travesuras para recordar Algunos se fueron, otros aquí estamos Cada despedida se lleva un amor Se lleva un amor Y una nueva herida quedará marcada Desde esta ventana decimos adiós Rinconcillo de luz, mi castillo de luz Donde nunca estás solo y te duele menos todo Rinconcito de Tintín, nuestro hogar y familias Hecho todo de abrazos, de juegos y caricias Tintín, 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 tintín